Música 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 Que se sabe de Silvia dice Agustina Cabrera Bueno es que la prima de ella que se llama Evelyn Dice que mañana será la audiencia de la Silvia Y que gracias a la resolución que se debe Así será su futuro Y que está Está recluida en el penalito Dice que le dicen el penalito Le ponte un perico en la cabeza Para que te suban tu like Encerrado dice Yesenia Rosa Saludos horas dejando mi like Tensiones para ti dice Martista Saludito Martista Gracias por su like amigas bendiciones Y que se andaba de viaje y de donde hay de bus La chica, catracha, chuca, catracha Ya no puede caminar de lucha de oliva Tenemos a los 400 ya amigos de Dora y de Claudia Chávez La chica es muy bailarín pero Llega y así se vuelve mudo y regañado